Ya, ya, ya Ma, ¿dónde está la vaselina? Y el mapa donde volvimos ver Y de paso Ahora el mapa era el mapa, era el modo de juego Ahorita nos van a dejar como yo en la dieta Nos van a dejar como el video de la bicicleta De la bicicleta, ¿eh? Lo voy a grabar, lo voy a grabar para subir después Pues, ¡hachamadre! Si, por si se cojan a los buenos, ¿eh? ¿Qué me pongo? El... Alayax De loco, mientras se puso para camuflar Ya sabe Mi pauta con esto, que... Tu espai que siempre con el perro Vamos todos juntos, vamos todos juntos, vamos todos juntos Vamos todos juntos a ver, vamos todos juntos a ver Vamos todos juntos a ver Puuuun... No... No... No se vayan maldita A ver, ¿por qué me dan solo? Yo voy a ir suave ¡Ay! ¡Huefuta! ¡Oye! ¡Ese sniper está loco! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hice 3 de 60 y me dio! ¡Uy! ¡Cobete loco! ¡Mesa huevada el sniper! ¡Oye! ¡Salta el mundo! ¡No quiero morir! ¡Uff! Ahí, ahí están los 3, ahí están los 3 ¡Vamos! ¡Eh! Le necesitan 3 para matar a 1 ¡Jajaja! ¡Faltó uno! ¡Faltó uno! Está devastado Está arriba en el camino ¡ info! ¿Qué haces un 360? ¡ito? ¡¡VAMÁ! ¡Fue, fue! ¡Fue! 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 ¡I da a las flas! ¡Fue, ganó! Vamos Aguito ... ¡ fråguete el$ Regional.. ¡Vamá esto! ¡Vamóâniquito! ¡Vamó!!! ¡Túpaté! 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 ¡VAMÓS! ¡UY! Rico ¡Aví está haciendo el arma a este believeano Venga, venga, venga Mira ese huevo ¿Qué fue eso? ¿A quién matan a alguien? Esa era Fausta Mira yo, esa la lleva Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a... No sé cómo abría el arma de Dione Vamos por el agua todos, venga, venga, venga Vamos por el agua, vamos por el agua Vamos a andar, vamos a... Un chapuzo, un chapuzo Vamos a ahogar, las cosas van a ahogar No le veo fondo a esto Vamos, vamos todos, hasta acá, hasta acá Hasta el fondo de su mandador ¿Los manejan a donde? Se fueron sus manos No le veo en el fondo de su mandador Ya fue, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Vamos hasta atrás, vamos hasta atrás para... Coger el de respawn ¡Uy! ¡Qué loco ya! ¡Uy! ¡Qué verguenza, loco! ¡La presa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La técnica de Dione no funciona ¡Arriba, arriba! Está por el agua, por el agua creo ¡Qué verguenza! ¡Oh! El agua es del agua... ¡Uhh! ¡No! 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 Dale, que escojo ¡Gol! ¡Qué verguenza, la verdad! Toma maldita, paga un poco Si ellos están dando cuenta que te vamos ganando es porque ellos no nos quieren matar si, si me estan dando ventaja casi si me hubieran puesto a mi oye, hace mas me queria matar y se saco la pistolita aqui ya se ponen en serio los manes a ver ya me quedo, me da fuego vamos todos a ver, vamos todos a ver a ver a ver, estan viendo, hay uno, es que el digo se arda a ver no se arda a ver se lo llevas a ver chat tu, manda a ver que loco, si no, no, no salgas por fake no, no salgas por 3 para matar a 1 vamos muchachos, es el que ando, vamos hay uno por aqui cerca, hay uno por aqui cerca ya solo queda uno vejamelo, el de mio lo vieron? pua, yo me la uso todo el que den un como un colateral ya pegamos todo en fila ni idea vito, vito, no, no, no donde, donde que estas ahi, donde, donde mira, donde, donde ah esta en esas manos eh, esta aca al fondo lo viste, lo viste ya esta no, 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 no ah ahora ahora no ahora si no Culea Casi que colea mupe Ya, ya fui Bueno Vamos, vamos al otro lado, vamos al otro lado Yo no puedo hacer la misma porque no lo vean ¿Dónde vamos? Hoy piense, hoy piense Ya, vamos a ver, vamos a ver Uy, están en vez Uy, casi Pueden dejarlo encerrado Salva auto, sal La madre, salva auto Vamos No, no, no No, no, no No, no Que Verga Casi lo mató Ahí está Ahí está Ahí está la bandera de Ecuador, ahí arriba Ese de gracia no tiene el arma El arma con Con Magma ¿Quién queda? Se viole Dos pasión más Tiene el arma con el último camufla No sabe dónde ir Uy Mira, adentro de esa casita Hay uno Ahí está Tienen que plantar Chiquitito Chiquitito Ya, pues Planta chiquitito Aguanta, aguanta, aguanta Planta, toma Chiquitito ¿Por qué? ¿Por qué me planto arriba? Ahí me hace un 360 Yo ya sé que me van a hacer un 360 Ya está atrás tuyo Está quieto, pero eh Ahí está Ahí está Está del otro lado Uuuuuuuu Uuuuuuuu Bomb de field Que loco, salta por ahí En la cabeza No es Carabera Que le vaya Es bastante mal Ni ganabamos Ya ganabamos Ni ganabamos Cuatro del nilo Ni ganaba Ni ganaba O sea ve a mi me giro , es unaston valen 4 cosas mas miren si ves eso vamos la papa